Deberías estar orgulloso si un niño, uno solo, empezará a tocar el piano gracias a ti. ¿Quieres que te presente un niño? Me encantaría. Se llama Nahuel Hagerstom. ¿Puedes pasar, Nahuel? Hola. ¿Qué tal? Encantado. Hola, Nahuel. Quizá deberías sentarte tú aquí, en el piano. Hola, Nahuel. Hola. ¿Cómo estás? Bien. ¿Qué se siente teniendo a James Rhodes ahora mirándote mientras que tú estás sentado al piano? Es un gran privilegio y estoy súper alegre de que me haya invitado. ¿Sí? ¿En serio? Sí. Eso es extraño para mí. Para mí es extraño, es increíble. ¿Hablas algo de inglés? Poquito. Poquito. Hablando en español despacio, por favor. Vale. ¿Te toca el piano? Sí. ¿Sí? Vamos a contar un poco la historia de Nahuel. Tú nos escribiste un día un correo electrónico o pusiste un tuit al programa, me parece, ¿correcto? Sí. Escribí un mensaje diciendo que, como comentó James, que era un programa, o sea, que en el programa que Rachmaninoff era aburrido o que no interesaba a los jóvenes. Y yo le contesté diciendo que no, que es uno de mis compositores favoritos y que a mí me gusta tocarlo. ¿Dije de verdad que era un compositor aburrido? Que no era interesante para los de mi edad. Ah, vale, vale. Es increíble. Porque la música clásica tiene esa reputación, ¿no? Que para los chicos jóvenes es casi irrelevante, especialmente para los adolescentes. Yo, en mi punto de vista, a mí me encanta la música clásica, pero es que hay de todas las opiniones. Por ejemplo, tengo amigos que les encanta la música clásica y hay otros amigos que no la escuchan directamente, que no les gusta. Y le hablas y no te hacen caso o no le prestan atención. ¿Y tú les convences de que tienen que dar una oportunidad y que tienen que escuchar determinadas piezas para intentar entender lo que significa la música clásica? Sí, exactamente. Por ejemplo, hace unos días un amigo que nunca había escuchado música clásica, le toqué un preludio de Rachmaninoff y le encantó. Y desde ahí me dijo que se quería apuntar a tocar el piano y tal. ¿Cuántos años tienes? Catorce años. Hay otra historia que también tú contaste y es que creo que escuchabas este programa. Sí. ¿O tus padres lo escuchaban? No, lo escucho, lo escucho. También lo escuchas. Y lo escuchabas de fondo, a lo mejor. Y te gustaban las músicas que escogíamos. Y en particular te gustaban las músicas de Dave Grusin, que yo uso de vez en cuando en este programa, ¿correcto? Sí, sí. ¿Y es verdad que aprendiste a tocar una de ellas que usábamos como sintonía? Sí, sí, exactamente. Y me encantó. ¿Te acuerdas de qué pieza es, no? Sí, sí, Rachmaninoff. ¿Todavía te acuerdas de cómo se toca? Sí, exactamente. ¿La tocas un poco en el piano? Sí. Sí, 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 sí. 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 ¿Qué alivio? ¿Por qué? Porque con una cosa como esta estaba pensando, voy a tener que hacer creer como que el chaval toca bien, pero joder, sabe tocar. Es todo. El manejo de los pedales, la claridad, las octavas, la expresión, todo. Ojalá yo hubiera podido tocar así a su edad. Perdona, y suma a eso el hecho de que estás sentado a solas en este estudio junto a mí y junto a ti. Y no parecía estar nervioso en absoluto. Quiero que toque más. ¿Puede tocar más? ¿Qué es para ti, James Rhodes? Es un ídolo. Es un ídolo. Aparte de todo lo que pasó y cómo lo ha reivindicado por ahora y cómo está tocando ahora, me fascina. Es como un ídolo para mí. Espero que podamos estar en contacto. Y si das algún concierto, me encantaría ir a verte. ¿Tocas en el colegio o algo así? Sí, en el colegio a veces doy conciertos para mi clase, pero solo suele ser para mi clase. ¿Te imaginas que aparece James Rhodes en medio del concierto y en medio de la clase cuando estás dando el concierto? ¡Buah! De verdad que quiero verte tocar más. Lo que has tocado antes me ha impresionado mucho. ¿Cómo es la educación musical que estás recibiendo, no ya en el conservatorio, sino en el colegio? Es decir, ¿la educación musical que estás recibiendo esos amigos tuyos que tú mencionas, a los que no les gusta la música clásica? Ah, bueno. Están recibiendo una enseñanza muy básica, al estilo de que no están aprendiendo música así. Están aprendiendo como historia de la música y no aprenden lo que es la música así, como tocar un instrumento o componer una obra o cantar y todo eso. Entonces no hay una orquesta en el colegio, no aprenden a tocar instrumentos como parte de los estudios. No, no. Ahí, si por ejemplo en mi caso me dicen, Nahuel, ¿quieres tocar? Yo voy, toco para mis compañeros y lo escuchan y les gusta a algunos, a otros no. Pero no les obligan a tocar ningún instrumento. ¿Tú quieres que tu futuro esté en la música? Sí, obviamente. Yo quiero ser o concertista de piano o enseñar piano en un conservatorio, pero sobre todo ser concertista de piano. Sí, tienes que hacerlo. Sería una pena que dejaras de tocar. Cuando tú tengas un tatuaje con Rachmaninoff en el brazo, entonces podrás decir que amas a Rachmaninoff, como James ama a Rachmaninoff. De momento, tocas a Rachmaninoff, ¿no? Sí, pero a mí me gustaría tener un tatuaje de Liszt o Chopin. No, no. Tu padre te mataría. No puedes hacer eso. Hombre, Liszt son solo cinco letras y Chopin seis. Rachmaninoff es más largo, ¿eh? ¿Te atreves a tocar a Rachmaninoff delante del fan número uno de Rachmaninoff que hay ahora mismo en este país, que es James? Sí, el preludio a Opus 3 número 2. Adelante. PASICIAS Amén. 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 Qué buena. Qué bueno. ¿Qué puntuación le damos? Nos gana, nos gana. Si pudiera estar una hora con él A solas Para repasar un par de cosas Creo que puedo ayudarle a pasar de ser bueno A ser muy bueno ¡Gratis! ¡Claro, idiota! Hay muchas pequeñas cosas que le puedo aconsejar para mejorar Para que le sea más fácil ¿Quieres pasar una hora con él? Obviamente Para que te dé una serie de pequeñas claves Que te harían pasar de ser muy bueno a excelente Que se acerca a tu casa o te acercas a la suya Y te da una serie de consejos ¡Claro, claro! Te das cuenta de qué nivel de oyentes tenemos Los mejores oyentes del mundo Estoy impresionado, de verdad No solo por su manera de tocar Su personalidad Su inteligencia Claramente sus padres han hecho un trabajo fantástico Te hace pensar que el mundo tiene futuro, ¿verdad? ¡It does! ¡Desde luego! ¡Gracias a Dios! ¿Qué te parece si le dejamos a él que toque algo para despedir? Y luego das tu paso a las noticias, como siempre ¡Yes! ¡Perfecto! 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 Tienes una pieza corta, muy corta, que nos puedas tocar antes de las noticias Estudio Revolucionario de Chopin ¡Oh, Dios mío! ¿Verdad? ¿En serio? Pues Nahuel Hagelström, oyente de A Vivir y fan de James Rhodes Va a despedir este programa con... Has dicho el Estudio Revolucionario de Chopin ¿Correcto? ¡Adelante! Estudio Revolucionario de Chopin 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 ¡Gracias! 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 ¡Estupendo! ¡Y ahora las noticias!